San Charbel es un proyecto que está ubicado en la Milla de Oro de la ciudad de Medellín, exactamente en la Loma de los Parra. Es de la constructora Guigo y hoy nos está acompañando María Isabel Toro que nos va a dar toda la información. Bienvenida María Isabel. Gracias Diana. Mira, si nos encontramos en San Charbel, es una torre la cual ha tenido mucho éxito. Cuenta con dos apartamentos por piso y unas generosas zonas sociales. Cuéntanos cuáles son esas zonas sociales que van a poder disfrutar todos los residentes. Mira, cuenta con dos piscinas, turco, gimnasio, plataforma infantil, salón social, terraza barbecue, un lobby de doble altura tipo hotel, cancha squash y alrededor del edificio contará con zonas verdes. Bueno María Isabel, a la hora de comprar el apartamento tienen unos excelentes acabados, pero tengo una duda, ¿también vienen con parqueadero y con cuarto útil? Sí, cada apartamento cuenta con su garaje y cuarto útil incluido. Cuéntanos entonces cómo están distribuidos los apartamentos. Mira, el apartamento está distribuido de la siguiente manera. Cocina, zona de ropas, cuarto de servicio con su baño privado, sala comedor, balcón, terraza. Cuenta también con baño social, espacio estar y biblioteca y tres alcobas. La principal cuenta con vestir, baño privado. Las áreas de 136 metros cuentan con un balcón en alcoba principal. Y los de 133.5 cuentan con un ventanal en escuadra. Y dos habitaciones auxiliares, cada una con clóset y baño privado. Además que se entregan con acabados de lujo, con todo totalmente terminado. Excelentes acabados, pisos en mármol importado, vidrios templados y entregamos todos los baños completamente enchapados. Bueno María Isabel, para las personas que están interesadas en comprar un apartamento en San Charbel, ¿a qué teléfono deben llamar o dónde se pueden comunicar? Claro que sí, mira. Pueden llamar al PBX 444-6048. Pueden ingresar a nuestra página web www.constructoraguigo.com. Y la dirección y demás información aparecen en pantalla. Bueno María Isabel, mil gracias por toda la información. A ustedes por siempre visitarnos. Ya saben entonces que pueden llamar a esos teléfonos, a todo lo que aparece en pantalla para obtener mucha más información y no perderse la oportunidad de tener un hermoso apartamento en un excelente sector de la ciudad de Medellín.